Con rosas en mano, alrededor de 50 personas integrantes de la Organización Civil Unidos se concentraron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar a un amicus curiae ciudadano un informe técnico con argumentos jurídicos para emitir una opinión, firmado por más de 360.000 ciudadanos en defensa de la democracia y en contra de la segunda parte del Plan B. El documento presenta la opinión ciudadana sobre el decreto por el que se reforman, adicionan y derrogan diversas disposiciones de la Ley General de las Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023. Alejandra Latapí, representante de Unidos, manifestó que la presentación del escrito demuestra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconformidad de los mexicanos en la aprobación de este plan, por ser inconstitucional y por violar los derechos político-electorales, así como diversos derechos humanos.